Lo de Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento, hay una versión, pero falta, falta trabajar más. No es suficiente una versión de los hechos acerca de que porque no los dejaron estar en la fiesta fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la fiesta. Muy lamentable todo eso que pasó, entonces hace falta más investigación.